Bienvenidos a recetas gourmet, hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso zucchini guisado con carne vamos a necesitar un pimentón rojo, un pimentón verde, una cebolla cabezona blanca, un zucchini amarillo y uno verde y la carne empezamos picando la cebolla en julianas o en tiritas delgaditas así lo hacemos con todos los ingredientes, con el tomate, el pimentón rojo, el pimentón verde, todo en tiritas delgadas o julianas delgadas todo previamente bien lavado le quitamos la semilla al pimentón al zucchini también previamente lavado le quitamos las puntas para empezar a picar en julianas mientras tanto en un recipiente agregamos aceite y empezando sofriendo la cebolla cuando la cebolla esté cristalina le agregamos el tomate y seguimos picando nuestros ingredientes en julianas la carne ya la tenemos lista, adobada, cocinada y picada en tiritas o en julianas agregamos el pimentón rojo y verde y dejamos sofreír agregamos luego la carne dejamos conservar luego agregamos el zucchini ya listo se mezclan todos los ingredientes para que todo quede bien conservado agregamos la sal el ajo y condimento al gusto se mezcla para que todo quede compacto y 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 se tapa y se deja conservar de 15 a 20 minutos y así va quedando nuestro guisado de zucchini y así queda nuestro delicioso guisado de zucchini esta fue nuestra receta de hoy no olvides suscribirte al canal darle me gusta al vídeo y compartir activa la campanita de notificaciones para cuando subamos un vídeo seas tú el primero en verlo muchas gracias por vernos